¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. El día de hoy vamos a continuar con la sesión número 2 del módulo número 3, que se titula Persona, Familia, Bienes y Sucesiones. La sesión 2 lleva por nombre Persona, Personalidad y Personería. Corresponde también a esta sesión a la unidad número 1, que también se titula Personas. En este módulo estamos viendo todos los atributos, todas las características de la persona, de la familia, de los bienes y de las sucesiones. Y en esta sesión vamos a centrarnos exclusivamente en la persona, en su personalidad, en la personería. De la persona vamos a ver los atributos de las personas físicas y de las personas morales. Vamos a ver también la parte de la legitimación, de los tipos de representación. Y este término que resulta muy novedoso, que se llama Personería. En la actividad número 1, que se titula Las Personas, nuevamente, vamos a tener que leer el texto de apoyo. Viene muy bien explicado. De cualquier manera, yo también recomiendo el libro de la Editorial Oxford, que se titula Derecho Civil de Vaqueiro. Voy a dar las páginas en donde pueden ampliar la información que vamos a ver a continuación. Nos va a solicitar que hagamos una distinción entre persona y personalidad, la definición de personería que le establezcamos, que definamos también la legitimación y los tipos de representación. Y que hagamos algunos ejemplos al respecto. El texto de apoyo tiene varios ejemplos que, bueno, ustedes pueden cambiar, pueden ir adaptando a todas estas definiciones. Y también el texto que yo propongo de Vaqueiro, de la Editorial Oxford, puede darles también varios ejemplos. Asimismo, ya subí algunas otras publicaciones para que puedan consultarlas. Y también en los grupos de WhatsApp voy a dar algunas ligas que hablan de la persona, de la personalidad y de la legitimación a partir del derecho notarial, que sirve mucho también para el ámbito civil. No sé, es exactamente lo mismo. Y también voy a ampliar el tema de tipos de representación con algunas ligas que también les voy a compartir para que puedan ampliar su tarea. ¿Por qué? Porque básicamente en el tema de tipos de representación viene muy poco explicado este tema en el texto de apoyo. Ahora bien, ustedes en sus planeaciones también tienen muchas ligas y muchas recomendaciones bibliográficas que les otorgan, que les brindan sus docentes. No dejen de consultarlas. Miren también un par de videos que pueden ser de mucha utilidad también. Entonces, vamos a partir de la definición de persona y de la definición de personalidad. Yo recomiendo el libro, como ya lo mencioné, de Editorial Oxford, la página número 151 y su texto de apoyo a partir de la página número 3. Vamos también a mencionar que el Código Civil Federal, el artículo número 22, hace referencia a las personas, ¿a cuáles? A las personas físicas. Y el artículo número 25 también de la misma ley sustantiva que es el Código Civil Federal, en sus fracciones 1 y 2, repito, del artículo número 25, hace referencia a la definición o a la consistencia de las personas morales. Y entonces, tenemos la definición jurídica de persona que es un sujeto de derechos y obligaciones. Es un ente, como ustedes, como yo, que en el orden jurídico se le confiere la capacidad para que le puedan ser imputadas las consecuencias del derecho. Es un ente capaz de ser titular de derechos y de obligaciones. El mismo texto de Editorial Oxford trae una definición de persona desde el ámbito filosófico, desde el ámbito sociológico y desde la perspectiva psicológica. También este texto a mí me ha gustado mucho y les va a ayudar mucho a entender todos estos conceptos porque trae mapas mentales. Entonces, también para quienes les hayan solicitado mapas mentales, pues les va a ser muy útil esta publicación porque les va a dar ideas para que ustedes mismos puedan hacer sus mapas conceptuales, sus cuadros de doble entrada y, bueno, cualquier herramienta que ustedes desean utilizar para explicar estos temas. Ahora, voy a continuar con la definición de personalidad. También Vaqueiro señala que es la aptitud o la cualidad de la persona en virtud de la cual se le consideran o se le puede enclavar dentro de la imputación de las normas jurídicas o bien sujeto de derechos y obligaciones. La personalidad es una condición para que dentro de la imputación de la norma jurídica pueda ser también diferenciada entre personas físicas y personas morales. Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta porque, bueno, la personalidad la podemos tener como personas físicas, pero también si creamos una empresa pues nuestra personalidad será a partir de la perspectiva de una persona moral. Y vamos entonces a diferenciar entre la acepción persona y personalidad. La personalidad es la aptitud reconocida por la ley para ser sujeto de derechos y obligaciones y una persona es un ente capaz de ejercer y responder por los mencionados derechos y obligaciones. Recordemos también que a una persona se le confiere tal título a partir de que nace y hasta que muere. Para ampliar este tema yo voy a publicar un PDF de un autor que se llama Carlos Morales que habla de la persona, de la personalidad y de la legitimación que es un tema que vamos a ver a continuación. Después de ver la terminología de personería. Voy a aclarar también que este PDF que voy a incluir de Carlos Morales también hace referencia al término personería. Y la definición de personería es el conjunto de elementos que permiten constatar las facultades de alguien para representar a otro, generalmente a una persona moral. pero también yo puedo ser el representante, puedo ejercer la personería a partir, por ejemplo, de alguna representación que yo haga de mi hijo menor, en su caso. O sea, si lo tuviéramos. Si yo voy a representar a mi hijo menor, este ejemplo lo he puesto en los talleres, voy a representar a este pequeño para hacer la reclamación, para iniciar la demanda de una pensión, por ejemplo, por alimentos, yo voy a ejercer este papel, esta llamada personería. Y tenemos otro término que se llama legitimación. Este término hace referencia a un supuesto normativo que autoriza a un sujeto de derecho a adoptar una conducta determinada. O sea, yo tengo que estar legitimizada para poder ejecutar cualquier supuesto versus la norma jurídica que me va a dar el derecho a adoptar cierta postura ante determinada situación jurídica. En este caso, bueno, tendrá que ser un acto jurídico. Y para finalizar la actividad número uno, vamos a hablar a continuación de los tipos de representación. Como ya lo comenté anteriormente, en el texto de apoyo viene explicado de manera muy sencilla, muy breve. Pero también el texto de la editorial Oxford de Vaqueiro, en la página número 99, y otras dos ligas, mejor dicho, que yo les voy a proporcionar, hablan muy, muy, muy detalladamente de los tipos de representación. Que bueno, tenemos la representación voluntaria, la representación legal y la representación orgánica. Que bueno, esta se hace a partir de los órganos que representen a determinadas entidades. La forma de ejecución puede ser directa o puede ser indirecta. Directo es por poder e indirecto es por mandato. Y cada una de estas acepciones, y la verdad es que me gustan mucho las ligas y los libros que, o en este caso el libro que yo estoy recomendando en particular, porque todos vienen con la normativa basada en el Código Civil Federal. y trae ejemplos. Entonces, les va a ayudar mucho a poder hacer la tarea y a poder hacer también la resolución de los casos que les manden sus docentes en la actividad integrada. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, nos vamos a enfocar en la actividad número dos que se titula Atributos y la capacidad de las personas físicas y Morales. Y bueno, voy a volver a recomendar el libro de la Editorial Oxford que está buenísimo en la página número 183. Cuando ustedes hagan, por ejemplo, algunos docentes recomiendan un cuadro de doble entrada, un esquema para ver los atributos de las personas físicas y de las personas morales. Y bueno, este texto trae hasta la definición de atributo. Entonces, bueno, pues les va a quedar, como ya les he dicho, en los grupos, pues muy bonita su tarea muy bien explicada. Si partimos desde la definición de atributo desde la óptica jurídica. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de los atributos de la persona física y de la persona moral que ya los vimos en el módulo 1, casi estoy segura. Y con base a un ejemplo que ustedes propongan. La guía de actividades nos propone concluir la lectura del texto de apoyo y a partir de un ejemplo de persona física y persona moral señalar los atributos. Pues, si a lo mejor que luego la imaginación pues a todos nos juega malas pasadas, podemos referirnos a nuestro módulo 1 donde nos proporcionaron ejemplos los docentes y pues podemos traer alguno de estos a la mesa para que puedan desarrollar esta actividad. como ya lo mencionado, vamos a señalar los atributos de la persona física y moral, identificar en cada tipo de persona su capacidad de goce y ejercicio y fundamentar jurídicamente qué sustenta la capacidad de goce y ejercicio de cada una de ellas. Y bueno, como vamos a recordar los atributos de la persona física pues son el estado civil, el patrimonio, su nombre, domicilio, nacionalidad. De la persona moral que también se le llama jurídico colectiva vamos a hablar del patrimonio, de la denominación o razón social, del domicilio y de la nacionalidad. Este texto que yo les comento de Oxford en la página número 183 da más definiciones aparte de las que tienen ustedes en el texto de apoyo acerca de cada uno de los atributos de la persona física y de la persona moral. Recordar también que bueno, la capacidad se define de manera amplia como la actitud para ser sujeto de derechos y obligaciones y también cuya facultad se le va a conferir para ejercitar para ejercer dichos derechos y dichas obligaciones. Pueden también ir al libro de don Ernesto Gutiérrez y González que ya todos lo tenemos el derecho de las obligaciones para poder definir esta capacidad. Él trae una definición también muy completa que evidentemente se menciona en el texto de apoyo. Y para hablar en específico de la capacidad de una persona jurídico colectiva o una persona moral, vamos a hacer referencia porque también nos pide el sustento legal del artículo número 26 al respecto de este tema en el Código Civil y dice que las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. Luego entonces quiere decir que hay una limitante en la capacidad. ¿Por qué? Porque va en función del objeto de la empresa, de la entidad, de la persona jurídico colectiva o persona moral. Y por ejemplo, recordemos que la capacidad de ejercicio pues no la puede ejercer sola la persona moral porque, bueno, no es un ente que pueda escribir, que pueda hablar, que pueda pensar y que pueda opinar. Luego entonces la capacidad de ejercicio está limitada a la actuación de los representantes legales de dicha entidad jurídico colectiva o también llamada persona moral. Existe también y explicado de manera muy acertada en el texto de apoyo una clasificación de la capacidad jurídica. La capacidad de goce hace referencia a una aptitud jurídica, siempre jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones y la capacidad de ejercicio es también una aptitud jurídica para ejercitar o hacer valer los derechos que se tengan y para asumir por uno mismo deberes jurídicos. Es por esto que la persona moral por sí misma no puede ejercer o hacer valer estos derechos o ejecutar los deberes jurídicos porque depende de la representación legal de dicha entidad. Ahora bien, el fundamento legal, ¿cuál es? El texto de apoyo hace referencia al fundamento legal del código civil para el Distrito Federal. Cuando digan código sustantivo va a ser un código civil, un código penal, un código mercantil. Y esto lo vamos a encontrar en el numeral 1798 y 1799 del código civil para el Distrito Federal o el código civil para la Ciudad de México si es que aún no ha cambiado el nombre, creo que no lo ha cambiado, pero así lo van a encontrar en las páginas de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores que son las páginas que contienen estos códigos actualizados a este preciso momento. Como ya les he comentado, en el texto de Vaqueiro de Editorial Oxford y en el texto de apoyo viene el fundamento jurídico de cada uno de los atributos de la persona física y de la persona moral. Y también vienen especificados los fundamentos jurídicos de la capacidad de goce y de la capacidad de ejercicio. Tómenlo muy en cuenta para que puedan de cada uno, de cada atributo, de cada característica anotar el fundamento legal y así su tarea va a quedar muy, muy, muy completa. Y bueno, pues podrán tener una calificación aprobatoria. Ahora bien, las actividades integradoras vienen es un ejercicio muy parecido a la actividad número dos, nada más que el profesor va a proponer el ejemplo. hemos visto de algunos compañeros que traen por ejemplo algunas actividades relacionadas con deudas. Bueno, pues hay que hacer referencia al fundamento jurídico de las obligaciones, por ejemplo, ¿en dónde lo vamos a encontrar todo esto? En los códigos civiles, en el código civil federal. Otro tema, por ejemplo, habla de la incapacidad, del estado de interdicción, ¿dónde lo vamos a encontrar? Bueno, pues también en el código civil. Nos han proporcionado juicios civiles ordinarios. Los juicios civiles ordinarios, en la primera página hasta arriba, trae de qué trata el asunto. Entonces, podemos hacer referencia e ir a buscar la información al respecto de estos temas. También encontramos que algunas personas, todavía no les dan el caso, cuando se los den, bueno, si tienen alguna duda, seguimos haciendo los talleres para aterrizar cada una de las dudas alrededor de cada uno de los ejemplos o temas que les asignen a cada quien. También, por ejemplo, hay docentes que han solicitado desarrollar algunos temas relacionados con lo mismo, con la persona, con la personalidad, con la personería, con la representación, con la, ya lo mencioné, con la capacidad, con la incapacidad también. Entonces, bueno, pues habrá que leer para poder desarrollar estos temas en cada una de sus tareas. Y por hoy me voy a despedir. Cualquier duda que tengan, ya saben que estamos por el Facebook, por WhatsApp, mi WhatsApp personal también siempre está abierto y también, bueno, pues ya saben que seguimos haciendo talleres todas las tardes, todas las noches. Si hay grupos que se quieran reunir para hacerlo muy temprano, yo puedo muy temprano, a eso de las siete, ocho de la mañana y podemos hacer sesiones a esa hora si es que es necesario. Si no, bueno, seguimos dejando las reuniones de la tarde. Y, bueno, les deseo mucho éxito en este nuevo trabajo y les pido que se suscriban al canal, que activen las notificaciones, que den like y que lo compartan. que tengan un excelente día. Me despido. Felicidades por todos los logros que han tenido hasta este momento. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.